Hoy ya es el último día para preparar todo para la Cubatech, porque ya mañana iremos, así que no olvides suscribirte, activar la campanita, porque mañana se viene el vídeo más épico de toda la serie, y espero que todo salga bien. Dicho esto, deja tu like para apoyar la serie, porque de verdad, se viene mañana el vídeo más épico de toda la serie, y ahora sí que sí, te dejo con el vídeo. Nada más comenzar este vídeo, encontré algo bastante extraño en la montaña. ¿Qué hace un mocho para allá arriba? ¿What? ¿Qué haces allá arriba, bro? ¿Hay otra cosa? ¿Hay un dodo? ¿Hay un dodo también? ¿Qué hacéis ahí? Bueno, dicho esto, gente, tengo muy malas noticias, mirad. No queda nada, ni los osos, ni los teris, ni nada, ha muerto todo. No sé qué pasó, me levanto de ahí y no hay nada. No hay nada, mirad, mirad. ¿Dónde están los osos? ¿Dónde están los tilas? Es broma, gente, mirad. Os dije que iba a limpiar todo, así que he guardado todos los dinos que no voy a usar aquí dentro. Pero ya sabéis que dentro de las, digamos, de las neveras, de las críoneveras, los dinos siguen subiendo muchos niveles. De hecho, suben más niveles estando dentro de las críoneveras. Por esa razón los he metido aquí, ya que ya visteis ayer que murió un oso porque estaba aquí en pasivo y le estaban pegando y nadie lo pudo defender. Pues dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a ordenar todo. Y tardé muchísimo rato en ordenar todo, ya que, bueno, ayer fue un día intenso de farmeo y de muchas cosas que, digamos, no grabé nada. Porque era bastante aburrido todo lo que tenía que hacer. Así que, bueno, ahora os cuento todos los cambios que han habido. Pero primero a ver si nos quitamos la mala suerte de los drops, por favor. ¡Uy! Mira esta montura, esta es buenísima. Y esto es de paraceré, nada mal, ¿eh? Ah, parece que he empezado muy bien el día, ¿eh? Aunque quizás hoy os he asustado, pero nada, era una broma, ¿vale? Voy a decirte todo lo que he hecho fuera de grabación, que fue bastante largo, ¿vale? Aunque primero vamos a cambiar la montura a Suso. Le vamos a poner una muy buena montura, que va a ser esta. Así que, bueno, tiene aquí toda la madera. Como veis, también he sacado todo el carón vegetal que había en la forja. Se lo he puesto a Suso. También he farmeado una barbaridad de metal. Muchísimo, ¿veis? Aquí ya está el metal hecho. Pero aquí hay más metal hecho. En este vino hay más metal hecho. Y también hay más metal. O sea, he farmeado una barbaridad. Ha tardado mucho en hacerse, por eso he dicho que son cosas aburridas las que tenían que hacer, pero necesarias. Y aquí hay más metal, ¿vale? También he ido a farmear muchísimas perlas negras. Fue un día de farmeo fuera de grabación bastante intenso. Pero como veis, ya tenemos, si no me equivoco, todo el metal para las monturas. Creo que es todo. Y nos faltaría ya polímero, porque ya me había cansado de tanto farmear. Y un poco de perla negra y cristal, ¿vale? O sea, nos faltaría solo esto ya para hacer todas las monturas de Rex Tech que tenemos en mente hacer. Aquí están los Rexes que vamos a utilizar, ¿vale? Son exactamente estos que son los que vamos a llevar. No voy a sacar más. Estos van a ser... También puse los lobos aquí para que defiendan, ya que están en neutral ellos. Les hubo daño. Y los lobos están en neutral para defender las zonas. Así que como veis, todo ordenado. No hay dinos por aquí. Y todo bastante bien para ya ir preparándonos para el final de la serie, gente. Se acerca el final de la serie. Seguramente ya mañana vayamos a la Cubatec. Si todo sale bien hoy, ya tenemos todo preparado hoy. Mañana iremos a la Cubatec. Y agradecería muchísimo que todos los que queráis ver el vídeo y que todos los que estáis apoyando a la serie, os suscribáis, por favor. Deis like a este vídeo, porque mañana se viene lo épico. Mañana se viene la Cubatec si todo sale bien. Así que gracias por el apoyo, gente. Espero que todo salga bien. Pero bueno, aún queda mucho para mañana y hay que centrarse en hoy. Hoy hay que sacar muchos gigas, yo que sé, dos o tres gigas y ir a levearlos. Porque es muy importante ver qué estadística sale el giga. Es muy importante saber eso. También tengo que hacer monturas de giga. Y por último iremos, si da tiempo, iremos a por un Ketchup, ¿vale? Ya sabéis que también va a ser hace unos días esto. Y puede ser que nos venga bien, pero bueno, puede ser. Ahora sí que sí, manos a la obra porque hoy nos toca también un poco de farmeo. Pero tampoco tanto como el que tendremos que hacer. Vale, ¿qué es lo primero que haremos? Pues lo primero que haremos va a ser sacar un giga, ¿no? Vamos a ver, ¿vas a sacarlo ya? Porque esto tarda mucho en crecer. Una vez ya te expliqué todo lo que había pasado, ahora tocaba centrarse en lo que vamos a hacer hoy. Y vamos a sacar unos gigas. Lo bueno es que tenemos dos hembras y podemos sacar dos giganotos de una sola tanda. Así que eso mismo haremos. Me puse a criarlos y me di cuenta que estos huevos no son tan fáciles. Porque todo el rato tienen demasiado frío o demasiado calor. Así que hay que ponernos en un lugar donde las temperaturas sean bastante estables. Así que conseguí encontrar este sitio que finalmente parecía que sí que funcionaba. Ahora sí que parece que se están incubando. Espero que no pase nada raro. Porque estos huevos se mueren muy rápido. Así que hay que estar atentos. Y son 20 minutos de incubación. ¡Wow! Vale, mientras esperamos y espero que no se mueran, vamos a hacer otras cosas útiles que nos hacen falta. Como por ejemplo, yo quería poner, digamos, al estego que vamos a llevar, que es este de aquí. Una montura biónica y alergía que vamos a llevar también. Así que voy a hacer eso ahora. A ver cómo le queda. ¡Pumba! ¡Eh! Está guapo, ¿eh? Let's go. Vale, ahora a los gigas o solamente a un giga como voy a llevar solo uno. O quizás dos. Puede ser que lleve dos. Debería llevar dos por si uno muere. ¡Eh! Está guay, ¿eh? Estamos perfectamente para la Coatech, ¿eh? No nos va a quedar nada mal ir a la Coatech de esta manera. ¡Wow! Eh, también puedo... A ver, los Rex me gustan de esta manera. Puedo poner la skin biónica, pero me gustan más así, creo yo. Está más guay. Bueno, a ver, vamos a vigilar los huevos antes de que pase nada. Incubando y incubando. 96,9 de vida y 96,9 de vida. Vale, hay que estar atento a la vida, ¿vale? Cuando no sepa si se está incubando de una manera segura, tienes que estar atento a la vida. 96,9. Si he bajado en algún momento, ya sea 0,1 o 0,2. Sabes que en algún momento del día el huevo no se está incubando bien. Así que tienes que estar atento a eso. Porque a lo largo del día, aunque no lo parezca, el clima cambia en arca. En el aspecto de las temperaturas cambian. Depende si es de noche o de día. Así que tienes que estar muy atento a eso. Cuando incubas de esta manera, que no es recomendable hacerlo. Lo mejor sería hacer aires acondicionados. Pero bueno, veis, aquí está demasiado caliente, ¿veis? Porque está haciendo mucho calor ahora mismo en el día. Así que apagamos una. Y se incubó y ese también. Vale, ahora sí. Bueno, ya hemos puesto las skins. Lo voy a incubar de manera segura, entre comillas. Ahora nos toca hacer otra cosa. Vamos a ir a por cristal. Bueno, a por todo el cristal que nos hace falta. ¿Qué cuánto es? A ver, Rex. ¿Cuánto cristal nos hace falta? Son 1.750 para todas las monturas. Y de polímero también es una barbaridad lo que nos hace falta, ¿eh? 2.450 de polímero. Pero creo que lo podremos conseguir rápido. Bueno, creo. Tendremos que ir a farmearlo ahí muy lejos. Pero lo conseguiremos. Así que bueno. Y un poco de perlas negras más también nos hace falta. Voy a ver los huevos una vez más. Y ya me piro a por cristal. A ver, ¿y cuándo? 95,9. 96,6. Vale, vámonos. Rapidísimo. Tenemos 16 minutos. Ya llegó el momento de empezar a farmear todo lo que nos hace falta ya para terminar todas las monturas tech de Rex que tenemos pensado hacer. Son 7 monturas tech de Rex que tenemos que hacer hoy. Y solamente nos queda farmear mucho cristal y mucho polímero. Así que fui rápidamente a la montaña por cristal y había algunos enemigos. Pero con el anquilo era bastante fácil ya que tenía mucho daño y podía reventar a cualquier dino de un solo golpe. O quizás de dos. Una vez tuve ya todo el cristal, fui a casa y lo dejé todo en el replicator. Vale, ya nos hemos pasado de sobra con el cristal. Podemos ir a una casa. Ahora, vámonos. Está lloviendo ahora y puede ser que los huevos estén mal, ¿eh? Uf, espero que no. Tengo que llegar ya. Y este Argentavis no va más rápido. Como te había mencionado antes, las temperaturas cambian a lo largo del día y había empezado a llover. Eso quiere decir que el día va a estar un poco más frío y también quiere decir que los huevos de giga pueden estar corriendo peligros y este Argentavis no va más rápido. Así que en este momento depende un poco de la suerte porque no puede ir más rápido. Ah, vale. Los consigo ver, pero no sé si están bien. Y aparte queda poco para que nazcan. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vale, bien. Vale, nada. No ha pasado nada. Perfecto. Tres minutos. Vamos a poner ya el cristal en el replicator. Vamos a ello. Haciendo el hack de toda la vida. Que es tirar todo el cristal. Pimba, 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 pimba. Vale, el cristal está aquí. Y... ¡Ay! Vale, tenemos 3000 de cristal. Nos hemos pasado un poco. Perfecto. Y ya nos faltaría todo el polímero y la perla negra. Que eso lo farmaremos. Aunque primero hay que esperar a que nazcan estos niños. Queda muy poco ya. ¡Eh! Demasiado caliente. Estoy incubando. Vale, ¿y tú? Vale, vale. Bien. ¡Uh! Tenía calor. ¡Quita! ¿Qué van a hacer ya? ¿Qué se sale encima? ¡Por Dios! ¡Oh! Que te mato, ¿eh? Que te mato. ¿Estás loco? ¡Te mato! ¿Qué te he dicho? Que te quites. ¡Eh! Cuatro segundos. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Ah! Ha nacido. ¡Vamos! ¡Figa! Ha nacido el otro. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Quieto! ¡Yo 130! ¡Quieto! 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 Venir aquí. ¡Venir aquí, por favor! Sería ideal. ¿Tú qué eres? ¿Macho? ¡Macho! ¡Van! ¡No puede ser! Bueno, vamos a ponerle el nombre. Vale. Jin. Y Dylan. Bueno, lo importante ahora de estos gigas es darle la atención a todos, ¿vale? Es muy importante dar todas las atenciones y van a ser muchas atenciones. Así que tengo que estar muy, muy atento a esto. Así que tengo que ver qué hacer aquí cerca sin irme muy lejos porque si no se me va a ir una atención y no va a estar al 100%. Y es muy importante la atención. Voy a hacer algo muy útil que lo debería de haber hecho hace como 1500 años. Madre mía, qué desastre puedo ser yo. Mirad. Todo junto aquí. Soy un desastre, gente. Soy un desastre. Y es para guardar las pociones más que todo y la carne que vaya cocinando. Así guardo toda la carne y todo aquí en la nevera para evitar que se pudra. Ya que no pude irme muy lejos, me puse a hacer cosas útiles aquí dentro de casa o las cosas que me hacían falta para la Cua Tech. Así que me puse a hacer muchas pociones y también muchos narcóticos. Qué bueno era para empezar a matar un poco el tiempo. Bueno, voy a dejar haciendo muchas, muchas pociones para llevar una barbaridad. Aunque no creo que me hagan falta tantísimas. Ya os dije que íbamos a ir muy preparados para la Cua Tech. Vale, 10 segundos para la atención. Vamos a ver cuánto es por cada atención para ver cuántas son. Será una barbaridad, te lo digo. 17%. Bueno, no está mal. ¿Tú qué quieres? Abracito. Tienso básico. No tengo. Carne cocinada. Eso sí puedo darte. Olé, bien. Más o menos son 6 atenciones las que tengo que darle. Así que tengo que estar bastante atento. Bueno, ¿qué más cosas puedo hacer aquí dentro de casa para evitar que saltarme las atenciones? A ver, a ver. Bueno, voy a preparar las armaduras que voy a llevar a la Cua Tech. Eso sí que es interesante. A ver. Llevaremos una armadura de cada. Es decir, una de camuflaje completa que sea muy buena. Sí, es muy buena idea tener ya todo ordenado y todo lo que vamos a llevar para la Cua Tech. Y me puse a ver qué armaduras tenía de las mejores. Que me den mucho aislamiento hipertérmico e hipotérmico. Y también que me den algo de armadura. Así que me metí un rato aquí buscando las mejores cosas. Y finalmente ya encontré todo lo que me hacía falta para la Cua Tech. Tanto para el frío como para el calor. Y cuando estaba guardando las armaduras en la carpeta de la Cua Tech. Me di cuenta que casi pierdo las sopas. Tenemos todo lo que nos hace falta. La sopa está a punto de... ¡Uy, madre mía! La sopa está a punto de podrirse. ¡Uh! 20 minutos le queda la sopa. Aquí, aquí, aquí se dura mucho más. Vale, un día 4 horas. Ni, no, es mal que me he dado cuenta. ¡Uh! ¡Qué bobo! Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora tenemos todo. Todas las armaduras. Todos los recursos. Abrazo, abrazo, abrazo. Abrazo, vamos. Vale, tú también quieres un abrazo. Dime que sí. Abrazo, vamos. Nice. Vale, lo que voy a hacer para no perder ninguna atención va a ser llevar algunas berries. Por si me pidiese en algún momento la berry en concreto. Vale. Falta aquí narcótico. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Tenemos un montón de narcóticos, por Dios. Vale, ahora sí. Última tanda de narcóticos para las pociones. Voy a por carne. Me hace falta carne. Voy a por carne rápido. Esperando las atenciones de los gigas. Vamos con el espino para probarlo, gente. A por carne. A ver qué tenemos en el drop este. ¡Uh! Nanan, los azules son malísimos, eh. Son malísimos los dropes azules. Vamos a dejar cocinando todo esto. Para ya guardarlo aquí en la nevera y tener toda la carne que nos hará falta. Vamos a ver si en la carne se ha hecho. Madre mía, todo hecho en nada. Qué buena máquina esta. O sea, qué buena parrilla, por Dios. Guardamos toda esta carne. Que creo que ya con esto vamos sobrados. Luego aquí ya se habrán hecho todas las pociones, me imagino. Sí. Así que tenemos una barbaridad de pociones y podemos llevarnos 100 en nuestro inventario tranquilamente. Es verdad, tenemos que hacer balas, pero es que como la estrategia va a ser no usar armas. Como siempre sabéis, nosotros nunca usamos armas ni nos apañamos siempre para ir con los dinos. Puede ser que no haga falta balas ni nada, pero como queremos ir tan preparados, pues quizás si nos haga falta. Mientras estaba haciendo algunas cosas que me harían falta para la Kodatek, de repente pasó algo otra vez inesperado. Escarlata fue que iré por... ¿Escarlata? 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 ¿Quién era Escarlata? No será un Rex, ¿no? No, imposible. Ahora averiguo qué pasó. ¿What? ¿Quién ha muerto? No tenía ni idea de quién era Escarlata porque había tenido tantos dinos y domesticado tantos dinos que no recuerdo quién era Escarlata. Así que finalmente, después de dar las atenciones a los gigas, me fijé quién era Escarlata. Vale, ya lo tenemos y ahora tenemos que averiguar qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era Escarlata? Amigo, era el litrosaurio que estaba aquí. El litrosaurio ha muerto. ¿Dónde está ese asesino? ¿Dónde está? Era el litrosaurio. ¿Pero tú por qué no lo has defendido? Estás en neutral, ¿no? Estás en neutral. Pero si estaba aquí. Aquí estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está que lo ha matado? ¡Ahí está! ¡Mamón! ¿Qué has hecho? ¡Maldita sea! ¡Qué baja más boba! No tiene sentido que se mueran los dinos de esta manera, de verdad. Es que ayer no lo guardé. Debería haberlo guardado. Se me reolvidó. ¡Mamá! Bueno. Otra baja más sumada a la lista larga de los que hemos perdido a lo largo de esta aventura. Escarlata y estegos caídos. Literal. Puede ser que me reinicie las estadísticas. En cuanto a la velocidad, me quite toda la velocidad y me dé más peso y más vida. Porque para la Kuwatec me va a hacer falta muchísimo peso, ¿eh? Pero una barbaridad de peso me va a hacer falta. Porque tengo que llevar las tres armaduras. Tengo que llevar balas. No sé. No sé si voy a llevar muchas cosas. Creo que sí. No lo sé. Sí, creo que va a ser necesario que me reinicie las estadísticas de nuevo con la sopa de amnesia. Porque considero que me he quedado con muy poco peso y me hace falta un poco más de vida. Así que sacrificaré toda la velocidad en puntos de vida y puntos de peso. Los niveles de fortaleza los dejaremos exactamente como están. Así que posiblemente más tarde sí que me hago una poción de amnesia. Y mientras estaba dando las detenciones, se me ocurrió algo muy interesante. Vale, he hecho una herrería y un cimiento de metal para colocar la herrería aquí. A ver, yo creo que aquí está bien. Para aquí hacer todas las balas que voy a hacer. Así que paso toda la pólvora que se haga. Sin necesidad de estar yendo de aquí para allá, de aquí para allá. Lo hago aquí todo directo. Aunque ahora que lo pienso, no me hacía falta poner la herrería aquí. Si creo que puedo hacer todo ya en este. A ver, pues sí. Podría haber utilizado simplemente el argentavis. Y ya está. Pero bueno, se me acaba de ocurrir después de hacer todo esto, ¿vale? Creo que se me ocurrió una idea mejor justo después de haber hecho la idea que hice. Pero bueno, igualmente las dos funcionan muy bien. Dicho esto, finalmente después de muchas atenciones, creo que fueron unos 45 minutos, una hora de atenciones. Finalmente ya tenemos los gigas al 100% de atención. Este ya tiene el 100% de impronta y las estadísticas son 400.000 de daño, que está muy bueno. Las estadísticas son 400.000 de daño, que es bastante poco. Pero 180.000 de vida y esto nos viene perfecto. Porque yo creía que se iba a quedar estancado, digamos, en los 33.000 de vida que son cuando los crías. Pero no, ha subido a 180.000 y eso es muy, muy bueno. Ya que vamos a ir a la Codate con montura normal y nos van a reventar la cabeza. Vamos, ya tenemos los dos a 100%. Obviamente hay que esperar a que crezcan e ir a elevarlos. Y ver si el daño escala muy bien, porque con ese daño no hacemos nada. Y ahora sí que sí, podemos irnos a farmear lo que nos hace falta. Que lo que nos hace falta son polímeros y un pocaperla negra. Ya como tenemos los gigas al 100% de impronta, ya podía irme a farmear lejos sin problema de perderme alguna atención. Así que lo que hice rápidamente fue agarrar al Tuzo, agarrar al Moschop e ir a por pelas negras con el Tuzo. Que fue bastante fácil porque me hacían falta unas 80. Y matando a Euripteridas es bastante simple. Y después de eso fui a por Polímero, que era lo último que me hacía falta para tener todas las monturas Tech de Rex hechas. Así que fue un ratito de farmeo. Una vez farmeé todo, volví a casa e hice todas las monturas de Rex Tech. Y ahora sí que sí, ha llegado el momento de las monturas de Rex. ¿Cuántas puedo hacer? ¡Siete justo! ¡Vamos! ¡Los go! ¡Mira todas las monturas haciéndose! Uy, te imaginas que me he equivocado, vale, no, son estas, son estas. ¿Cuántos elementos nos ha sobrado? 273. Mucho nos ha sobrado. Nos tiene que sobrar mínimo 200 para el coche que tenemos pensado hacer. ¡Vamos a ponerle la montura a estos tíos! Había llegado uno de los momentos más épicos de toda la serie porque teníamos que equipar a todos nuestros Rexes con estas pedazos de monturas. Y así quedaron. ¡Miradlos! ¡Mirad todos los Rexes! ¿Te quitas, por favor? ¡Mirad todos los Rexes! ¡Qué guapo! Voy a verlo desde el aire. ¡Mirad los Rexes con la montura Tech! ¡Qué guapo que está! ¡Mirad! ¡Qué guay! Habíamos conseguido hacer esto, ¿eh? Que era muy complicado. Más que todo, tardaba mucho en farmear todo, pero lo tenemos. ¡Mirad! ¡Qué bonito se ven, por favor! Iría ahora mismo a la cua de Tech porque ya estamos listos, pero los que no están listos son los Gigas. Tienen que recuperarse mucha vida y tienen que... Bueno, y tengo que levearlos y eso va a tardar mucho. Si no, iría hoy mismo, pero bueno, mañana sí que iremos a la cua de Tech. Eso sí va a ser bueno. Bueno, hecho esto, podemos ir a por el Quetzal. ¡Vamos a ello! Una vez teníamos hecho todo lo que nos hacía falta para la cua de Tech, es decir, estábamos ya full preparados para la cua de Tech. Teníamos que ir a por un Quetzal ya que vosotros me pedisteis que para la especial 40.000 queréis que vaya a tamear un Titanosaurio. Así que esto me hacía falta para ello. Y posiblemente después de la cua de Tech tengáis un episodio especial yendo a por el Titanosaurio. Pero bueno, el tamelo del Quetzal fue algo sencillo ya que era un nivel bastante bajo, era nivel 2 y con pocos dardos se podía dormir. Así que lo tamé hacia lo loco como siempre hacemos las cosas. Lo seguí con la pechera a Tech, le pegué unos dardazos y cayó fácilmente. El problema de los Quetzal es que cuando duermen cualquier cosa lo ataca y no sé por qué. Así que me topé con una vez el terror que estaba muy hambrienta, la maté rápidamente. Y después ya sé que sí, pudimos tamear tranquilamente a nuestro Quetzal cual que era de un nivel bastante bajo, pero no servía. ¡Uh! Tú, tú, Bronto, ven aquí. Me da igual, te farmeo con esto. Ven aquí, ven aquí. ¡Ah! Vamos, mocha, aguanta por favor, tú puedes. Vale, bien, hemos podido. Mucha, mucha carne prime, mucha carne prime. ¡Vamos! Bien, bien, bien. No veo ningún problema, menos mal. ¡Uh! Pues ha sido bastante simple el tameo. A ver, hemos usado la pechera a Tech de esta manera y el rifle mamadísimo que tenemos. Y nos ha facilitado muchísimo las cosas. Eso está bien. Como ya tenemos el Quetzal, solo nos quedaba hacer una última cosa antes de dejar todo listo para mañana. Y era reiniciar mis estadísticas del personaje, pero esto fue muy simple porque teníamos todo lo que nos hacía falta. Y vamos a tomarnos la poción. ¡Chiu! Vale, la tenemos. Y ahora hay que subirse. Vale, a ver las estadísticas. ¿Cómo las tenemos? 900 de vida y 700 de peso y 50 de fortaleza. Creo que está bien. Y ya estarían las estadísticas para poder llevar todo. Mirad que lento voy. ¡Oh! Soy lentísimo, gente. ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, como iremos en dinos y llevaremos la pechera a Tech por si se complica, pegamos un salto y nos quedamos en el aire. Así que ya estaría todo listo. Y ya solamente nos quedaría mañana ir a la Cua de Tech. Y espero que todo salga bien, gente. No olviden suscribirse, activar la campanita, que mañana se viene el día más épico de toda la serie. ¡Let's go!